Bueno, pues muchas gracias. La verdad que súper agradecido a Sebas, a Manolo y a Miquel que desde el primer momento se pusieron en contacto conmigo y me transmitieron todo su apoyo y su tranquilidad. Y la verdad que desde el primer momento me lo plantearon y bueno, se ha dilatado un poco el tiempo, pero el apoyo y la decisión ya estaba tomada casi desde el día siguiente de la lesión. Y también me gustaría agradecer a todo el staff y los compañeros por el apoyo, el ánimo que me están dando diariamente y también a la afición, que me tuvieron cuatro o cinco días emocionado y que siento tanto el ánimo y el apoyo de todos ellos cada día. Y bueno, súper agradecido a todos porque de verdad que me he sentido afortunado, aunque haya sufrido una lesión grave, pero todas las muestras de cariño han sido increíbles, la verdad. Buenas, Inigo. Después de unas semanas ya que llevas de recuperación, ¿cómo te sientes más psicológicamente que físicamente? ¿Cómo te estás encontrando? Pues muy bien, la verdad. Cada día mejor. Creo que estoy pasando un poco por las etapas que ya me dijeron que iba a pasar. Los primeros días un poco más complicado porque es más dependiente, tienes un poco de dolor y te cuesta dormir y demás. Pero luego es verdad que te reconforta ver que cada día vas mejor, que vas avanzando y sobre todo semana a semana se ve la evolución que tiene la rodilla y yo un poco cómo me manejo. La verdad que los plazos van muy bien y yo me encuentro muy bien. Hola, Buenas, Inigo. Hace unas semanas hablaste en la entrevista de que si jugabas con el Racing en primera, que ya te puedes poner que es muy bien tranquilo. ¿Te has imaginado o soñado en algún momento volver a una lesión tan grave como esta de los ligamentos y debutar con el Racing en primera? Pues sí, la verdad que sería la recuperación perfecta. Ojalá que pueda ser así. La verdad que sería un sueño para mí y para todo el Racingismo, para todos mis compañeros y para todo el staff. Vamos a pelear por ello y mis compañeros se van a dejar el alma en ello y que ojalá que cuando vuelva yo estemos en primera división. ¿Cómo fue el momento ese de la lesión? ¿Cómo lo notaste? ¿Y a qué le achacas una lesión de sangrarro? ¿Tienes varios huesos afectados? Póntenos un poco. Sí, a ver, yo en el momento sí que es verdad que noté mucho dolor y noté el típico crack ese que dicen que escuchas como que parte un hueso o parte ahí algo dentro de la rodilla. Es verdad que me da un balón Javi Castro que ya le tengo yo controlado. Intento arrancar y cambiar un poco la dirección para ponerme en la carrera de Teo Zidane y en ese momento, en el momento en el que apoyo la pierna derecha como para meterme en su carrera, es cuando se me mete la rodilla hacia adentro y noto el trisquido ese y un dolor muy agudo durante 5 o 10 segundos. en el que en ese momento pues sabía que me había hecho algo, no sabía qué, pero es verdad que luego después de ese tiempo se me bajó el dolor de repente y bueno, visteis que pude salir andando, que subí y bajaba escaleras y bueno, al final pues fue lo peor posible, pero bueno, ya recuperándome. Bueno, bueno, es normal ahora que en el día a día están cerca de los compañeros, pero en un momento como ahora que está viendo el Racing que está pasando una pequeña raza negativa tú como capitán, aunque no puedas estar tan cerca de ellos como lo hacías antes, ¿cómo ves al vestuario? La verdad que muy bien, muy unido, la verdad que el vestuario que tenemos es un privilegio en todos los sentidos, es verdad que bueno, los últimos partidos, sobre todo el último creo que no estuvimos cómodos y no fue nuestro mejor partido, creo que dentro del vestuario tanto el staff como todos los compañeros tenemos las ideas muy claras, hemos hecho autocrítica y a partir de ahí tranquilidad, darle normalidad y para adelante siempre y mira, ahora tenemos tres partidos que nos lo tenemos que plantear como una mini liguilla para terminar el año con los máximos puntos posibles y ir convencidos de que mis compañeros, el staff y todo el equipo lo va a sacar adelante. El otro día en el vídeo de renovación vimos cómo dabas un apoyo a Salinas, el otro día jugó en Copa, lo hizo muy bien, ¿qué papel tienes como ese icono estandarte, como capitán para esos jugadores jóvenes que vienen de la cantera? Bueno, en ese sentido, para la gente canterana, yo os puedo hablar un poco con experiencia porque he pasado por todas las etapas de la cantera y sé lo que es estar en el vestuario del primer equipo, empezar a entrenar con el primer equipo e incluso ese partido en el que te toca debutar, ¿no? Entonces, nada, simplemente transmitirles tranquilidad, que si están en el primer equipo y el míster les da la oportunidad de debutar es por algo, es porque tienen nivel y nada, simplemente transmitirles que sean ellos mismos, que jueguen tranquilos y que disfruten porque a veces nos olvidamos de disfrutar y creo que es un momento para que los chicos disfruten. Ahora, saludantes, desde ahora la recuperación, cada día estás mejor. No sé si has pensado en igual recortar un plazo, igual esas ansias o igual prefieres ir poco a poco, mejorar y recupérate lo mejor posible para evitar cualquier riesgo de recaída. A ver, la verdad que sí que lo pienso y yo creo que todo futbolista que tiene este tipo de lesiones siempre piensa en volver cuanto antes, pero desde, bueno, el cuerpo médico, Hugo Redactador y todos los que han incidido en mi recuperación y me están cuidando me dicen que no lo piense, que lo importante es recuperarme bien y la verdad que lo más seguro es que, bueno, lo más seguro no lo, seguro que va a ser para la siguiente temporada ya. Bueno, los números están ahí, creo que somos el equipo que más faltas recibe y es que especialmente el otro día creo que condiciona el partido. Al final, las decisiones arbitrales en este sentido, siempre que nos lo transmitían, decían que era para proteger un poco la salud del futbolista y yo creo que la acción el otro día de Arich es clara, de que, bueno, al final, pues mira la lesión que tiene, el daño no pudo seguir, que al final Arich siempre aguanta y siempre tira y eso es porque le hizo mucho daño y el árbitro estando a un metro ni siquiera pito falta, ¿no? Creo que hay que darle una vuelta a todo ese tema de decisiones, también la entrada de VAR y, bueno, es verdad que nos perjudica mucho esas faltas y esos parones de juego, pero, bueno, a partir de ahí tenemos que ser conscientes de que nos lo van a hacer de aquí en adelante y, bueno, buscar la fórmula para que no nos afecte nuestro juego y seguir creciendo. ¡Gracias!